Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. ¿Cómo nos afecta a las personas el que dirán, el que pensarán los demás? Tanto de nosotros mismos como quizás del entorno, las prioridades, las cosas importantes, incluso eso a la hora de decidir qué son las cosas importantes. ¿Cómo nos afecta esa voz, esa conciencia o incluso esa decisión colectiva a los demás? ¿Cómo nos afecta a lo que dicen los cercanos o incluso los que no son tan cercanos? Supongo que en cada persona el cómo te afecta depende de muchos factores. Principalmente de cómo gobernemos el ego. El ego es aquello que creemos que le afecta a todo lo exterior, cuando en realidad lo exterior simplemente nos afecta si nosotros queremos. Evidentemente hay factores físicos que nos pueden afectar, pero luego, en realidad, los que decidimos cómo nos afecta el dolor, o el placer que nos puede llegar de fuera, somos nosotros mismos. Hay muchas formas de entender lo que escuchamos, lo que percibimos del exterior, lo que observamos de una u otra forma, tanto con los oídos como con la vista, con las sensaciones, las vibraciones que percibimos a muchos niveles. Hay muchas formas en las que nos influye. Evidentemente, escuchar a las personas, hablar, escucharnos, comunicarnos de una u otra forma, compartir sentimientos, pensamientos, ideas, todo siempre es bueno. Evidentemente, el escuchar a los demás es una forma de aprender de los demás. También es una forma en la que los demás, de una u otra forma, nos pueden manipular. Evidentemente, la inteligencia emocional es un factor que se puede utilizar, como todo, de dos formas, tanto para ayudar a una persona como para aprovecharte de esa persona. Entonces, quien utiliza la inteligencia emocional a nivel cercano puede influir bastante en las personas cercanas. Y quien utiliza, digamos, la inteligencia emocional a nivel amplio, por ejemplo, con los medios de comunicación, no es igual que yo le esté contando esto a una persona que esté aquí, que estemos hablando, un amigo y yo, que lo esté hablando aquí, que evidentemente va a tener, digamos, más repercusión en más personas. Aunque no todas escuchen, como mi amigo, sí que va a haber algunas personas más que van a poder escuchar, digamos, mis pensamientos, mi exposición de uno u otro tema, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, ya digo que la forma de que nos puedan influir desde fuera a nosotros es mucha. Y la forma en la que nos puede influir lo que percibimos también es eso, muy, como se suele decir. O sea, es todo muy relativo. No a todas las personas les afecta lo mismo. Por ejemplo, de que ya sabemos una cosa, de que descubrimos algo de una u otra forma, porque lo veamos, porque nos ocurra, porque nos lo cuenten, aunque no es quizá el mismo nivel de que te pasa una cosa, que de que te la cuentan, sí que, bueno, ya hay un cierto, eso, en el blanco que tú tenías, imaginando que lo blanco es todo lo demás y eso es el puntito negro, pues en el blanco que tú tenías ya hay un puntito negro que, bueno, te va a hacer de pensar en él de una u otra forma. Hay gente que tiene las ideas muy claras y, bueno, directamente de que algo sabe que no entra dentro de lo que él entiende esté más o menos equivocado o más o menos acertado. De que él entiende que, bueno, eso no cuadra mucho con sus ideas. O sea, automáticamente su percepción como que se cierra y pasa olímpicamente de lo que esté diciendo o estén diciendo o se esté comentando de uno u otro tema. Hay otras personas que, al contar que sienten algún puntillo, pues ya se vayan a darle vueltas a la cabeza. Ya sabéis, el diablillo que te come la cabeza es, en realidad, luego el que más nos machaca no es simplemente lo que eso, las personas, las voces exteriores que nos comen la cabeza. Es luego nosotros mismos, nuestra canción interna, nuestro diablillo que nos come la cabeza. Sé que por dentro empezamos a darle vueltas a una cosa, a una cosa, incluso aunque la tengamos más o menos clara. Bueno, es que a ver si vas a llevar ese razón, a ver si luego va a pasar esto, a ver si va a pasar lo otro. Ya digo que influye mucho el autocontrol de la voluntad y de las ideas de la conciencia de cada persona. Una persona fácil de manipular es una persona ignorante. Como no conoce sobre muchas cosas, una persona que no conozca sobre muchas cosas, aunque sea experto luego en algo, una persona que no conoce sobre muchas cosas, es muy fácil de manipular porque la pueden engañar, si quieren, en muchos aspectos, porque es ignorante. Evidentemente una cosa, una persona que sea, digamos, más sabia, que tenga más conocimientos, más conciencia sobre más cosas, evidentemente es menos manipulable. Si tú tienes, digamos, autocontrol y autoconocimiento, de verdad te conoces, de verdad, digamos, que observas cómo te afectan una u otra cosa y luego observas el cómo tú puedes manipular, el cómo te afecta. O sea, el secreto está en cómo tú, al igual que algo te puede manipular a ti, una idea, una voz, tú también puedes coger luego esa idea y manipularla. O sea, tú también puedes decir, bueno, esta idea, si yo me lio a darle vueltas y por aquí y por allí, pues no voy a parar de pensar en otra cosa. Sin embargo, si la aparto ahí, digo, bueno, pues si luego esta idea, o lo que sea, se cruza otra vez en mi camino y se convierte en verdad, pues ya verle cómo la afronto, por decirlo de alguna manera. Son distintas formas de eso, de enfrentarse a lo exterior. Evidentemente, lo exterior es muchas veces una barrera. Esto es un poco como aquella, aquel cuento que, bueno, un vídeo que hice sobre un cuento de esto que iban unas ranas y se cayeron unas pocas a un pozo y bueno, todas intentando saltar a ver si llegaban arriba. Y bueno, las ranas de arriba, pues les decían, dejadlo, no, no, porque todas saltaban y al caerse hacían daño, llenas de heridas por todos los lados. Entonces las ranas de arriba les decían, dejadlo, no lo intentéis más, que hasta aquí habéis llegado, si no se puede, no se puede, pero no sufráis más. Dejar que acabe todo como tenga que acabar. Excepto una que seguía saltando, seguía saltando, seguía saltando, las otras les seguían diciendo lo mismo, ya las ranas con heridas por todos los lados. Y bueno, en uno de esos saltos ya, eso prácticamente ya en la agonía de rabia, pues llegó arriba y bueno, echó las manos y entre las demás se la cogieron un poquito y ya la subieron arriba. Pero bueno, como si te estábamos diciendo que no saltaras, es que no nos estabas escuchando, pero al final lo has logrado. Y la rana se quedaba así, un poco absorta, y ya llegó una rana que venía por detrás y le dijo, si es que es sorda. No estaba escuchando. Por eso no, ella creía que la estabais animando. Entonces cada vez saltaba con más rabia, incluso ya en la agonía, mirad el salto de rabia que ha dado, porque creía que la animaba. Y las otras, os escuchaban, las habéis desanimado, y bueno, entre los trastazos y la pena, ahí las tenéis, pues eso, muertas de penas y de heridas. Es un poco eso, o sea, nos afecta todo a un nivel que los ánimos, los ánimos o los desánimos que nos lleguen del exterior, pues nos pueden llevar a conseguir algo o no conseguirlo. Pero ya digo, en realidad luego lo que manda es lo que nosotros manejemos de la información de fuera, porque si te están diciendo que no y tú haces oídos sordos a ese no y te dices a ti mismo sí, 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 como esa rana sorda que decía sí, 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 porque aunque le decían que no, no lo oía y ella creía que le decían que sí. Entonces, eso, si tu canción interna, tu diablillo, por decirlo de alguna manera, que te come la cabeza y te dice, esto, esto, bueno, seguramente que también hay un angelito que puedes ser tú mismo ahí dentro que le digas, aquí mando yo, mi conciencia, tú puedes eso, intentar manejar a mi mente, pero la conciencia definitiva soy yo, la que maneja a los dos diablos, al ángel, al diablo, al cuerpo, al animal, a la mente, a todo, es el espíritu verdadero lo que somos, aunque no nos demos cuenta hasta aquí, somos lo que somos en realidad, aunque bueno, lo que toquemos, lo que veamos y todo eso, pues sea lo que creamos que somos en realidad, pero como vemos, el ego mismo es algo que es al final mucho más importante en la mayoría de las cosas que todo lo que vemos y tocamos, bueno, aunque el cuerpo también lo consideramos eso, nuestro yo, nuestro yo físico y nuestro yo, bueno, no físico, por decirlo de alguna manera. Ya digo, muchachos, que todo esto es un poco cuento de, eso, Adán y Eva, que ya sabéis que historias de esas hay muchas por la antigüedad, en unos lugares era una cosa, en otros otra, pues eso, luego en cada cultura, en cada religión, pues se cuenta de una manera y seguro que de algo verdadero viene, pero ya digo, en cada sitio quedó la historia de una manera y esa es la cultura y la verdad, la que dicen, esa cultura colectiva, esa verdad, esa voz, esa conciencia colectiva que es la que hace que una cosa se convierta en verdad o en mentira, de que muchas personas piensan que algo es verdad, pues lo convierten en verdad y de que muchas personas piensan lo contrario, pues lo convierten en mentira, aunque sea al revés, aunque lo que han convertido en verdad sea mentira y lo que han convertido en mentira sea verdad, o sea, es así de fácil. Hoy en día, la verdad es que es mucho más fácil de manipular a las personas porque antes había que llegar a las personas, bueno, de una forma, por ejemplo, daros cuenta que en muchos países, en muchas épocas, en muchas culturas, pues ha habido, digamos, guerras dentro de los lugares, dentro de las tierras, dentro de los lugares del mundo que se han convertido en países, que sé, o sea, ha habido innumerables verdades que han caído por eso, verdades colectivas, voces colectivas que se han apagado por voces y pensamientos que, bueno, mediante atacar luego a lo que más nos duele normalmente, que es el cuerpo, manejar las mentes con el miedo, con la ignorancia, pues se ha influido de muchas formas, ya digo, a lo largo y se sigue influyendo a muchos niveles en muchas formas, o sea, lo que unas personas ven de una forma y lo ven como bueno, otras personas lo ven como malo, incluso a la hora, como he comentado por ahí en algún vídeo, de que tu mayor enemigo, esa cosa mala, esa persona mala, ese grupo malo, ese, tu mayor enemigo te puede estar diciendo la verdad y ayudando, al igual que con, bueno, digamos un castigo, te pueden estar intentando ayudar y con lo contrario, o sea, con tu amigo o con una cosa que está, te está, ay mira, toma esto que está muy bueno, cómetelo, puede ser una manzana envenenada, o sea, del exterior nos puede llegar mucho información, pensamiento, ya digo, voz, sensaciones, pero luego los que de verdad decidimos la última decisión está en nosotros mismos, en cómo nos afecta, en cómo vemos esa información, cómo la analizamos y cómo vemos, pues, eso, sobre todo aprendiendo de lo que hemos visto para lo que sirve del pasado, es como el libro que vamos escribiendo dentro de nuestra memoria, el libro de la vida, el libro de analizar, luego lo que en realidad pasa por esto, pasa por lo otro, es esto, es lo otro, las situaciones se repiten, las situaciones en la vida se repiten, de que no aprendemos una cosa de una forma, la tenemos que aprender de otra, eso es evidente, si no, la misma cosa se te va a repetir, no las, no las has aprendido, por ejemplo, algo que te provoca daño y se te sigue apareciendo y te sigue haciendo daño y desaparece y, si tú no controlas esa cosa, evidentemente, te va a seguir apareciendo porque, de que llega, no la ves venir o te rindes ante ella, de que ya aprendes sobre eso, pues, evidentemente, te preparas y de que llega dice, tú para allá y yo para acá, sea una cosa, sea una persona, sea una idea, sea lo que sea, ya os digo que, al final, el diablillo que te come la cabeza, con todo lo que te llega de fuera o todo lo que intenta darle vida a ese yo, a ese ego que te martiriza cuando, eso, la vida es tan maravillosa como dejarse fluir con la vida, hay momentos malos, hay momentos buenos o no tan malos y no tan buenos, hay cosas que nos gustan más, cosas que nos gustan menos, vivimos en el universo de las posibilidades, evidentemente, no todos los sabores nos van a gustar igual, no todos los colores nos van a gustar igual, no todas las cosas nos van a afectar igual, pero ya os digo, al final, si, por ejemplo, Macapeta le influenciara mucho lo que dicen y lo que piensan de los demás, evidentemente, Macapeta, seguramente ni había empezado a hacer lo que empezó a hacer ya muchos años en internet, bueno, con sus vídeos, sus historias, o sea, intentar, eso, aunque es un poco, digamos, antagonista de lo que estoy hablando, pues intentar con su granito de arena aportar, bueno, un poquito para mejorar, decirlo de alguna manera, este mundo. Evidentemente, hay muchas cosas que muchas personas no entienden, son ignorantes ante esa cosa y la verdad popular, la voz popular, la conciencia colectiva les afecta de una forma en la que como no lo comprenden y ellos piensan que esto es malo o este es tonto o una persona así no puede eso, tener razón o no puede saber sobre esto, o sea, son verdades, ya digo, como las leyendas urbanas, cualquier leyenda se puede convertir en verdad, al igual que cualquier verdad se puede convertir en leyenda, todo depende, ya digo, de la voz, colectiva, la oficial, la buena, por decirlo de alguna manera, en uno u otro sitio. Esto es, ya digo, seguramente que Macapeta pues no estaría aquí si hiciera caso de lo que piensan y dicen los demás. Ya veis de todos los temas que hablo, muchos, bueno, en cierta manera pueden perjudicar o, ya digo, no gustarles a ciertos grupos o a ciertas personas, otros a otras, pero ya digo, es lo que me sale de aquí adentro, no suelo hacer mucho caso a eso, a mi diablillo que me quiere comer la cabeza, sí a eso, a mi conciencia, la conciencia es aquello que eso, vas aprendiendo y lo que de verdad vas abriendo a tu conocimiento sobre lo que te vas informando. Esto es un poco, ya os digo, Macapeta hace con esto, hace oídos sordos, pues un poco como con la música, os recuerdo eso, a ver si os vais a ir asomando ahí al canal de Macapeta la música, a ver si, siempre os digo lo mismo, a ver si subimos, empezamos a subir las maquetillas, el tema está en esos muchachos que como una vez que no recuerdo una especie de entrevista que le hicieron a Ebarito, el de la Polla Record, el grupo de música, y dijo que nosotros dijimos, bueno, no somos músicos, pero porque no seamos músicos no vamos a poder hacer música, pues eso, eso decimos Macapeta y el primo. no hacemos caso sobre todo de las malas influencias, cogemos todas las buenas vibraciones de eso, las palabras de ánimo y bueno, aquellos que valoran nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra voz, eso, lo que hacemos, que intentamos que cada vez sea mejor, pues un poco eso muchachos, ahí Macapeta y el primo hacen un poco lo que el Ebarito, aunque no sea el músico, pues ahí van haciendo su musiquilla, y Macapeta, aunque no sea, bueno, una persona que tiene no sé cuántas carreras, no sé cuántos máster, no sé cuántas historias y eso, y sea simplemente una persona con una educación básica, pues quizás la vida y la forma de percibir la vida y las cosas que he visto me han sucedido tanto a mí como todo lo que he podido aprender de lo sucedido, de lo hecho y no hecho de los demás, pues ya os digo, intento dejar mi experiencia en el mundo, las cosas que pasan en la vida, a unas personas, a otras, unas veces a ti, otras veces al otro, ya os digo, muchachos, va a haber siempre personas que os van a querer influenciar, digamos, para aprovecharse de vosotros con lo que dicen y lo que piensan y otras personas pues van a intentar ayudar, independientemente de eso, alguien puede estar queriendoos ayudar y os puede estar perjudicando, eso es evidente, todo tiene dos caras en esta vida, pero ya os digo que al final lo más importante de todo esto es que decidimos nosotros mismos cada paso de nuestra vida y cada sueño o pesadilla quizá también dependa de nosotros mismos y evidentemente que somos uno y que soy otro tú y ya hemos hecho un ratillo, claro.